entonces voy a estar bueno pues muchas gracias Isra por estar aquí en esta entrevista bueno estamos ante Luis Israel Martínez voy a introducirte rápidamente pero tú cuéntanos un poco de ti Luis Israel Martínez es un artista de Aguascalientes un artista visual multidisciplinario que se interesa por diferentes herramientas digamos podríamos decir incluso alternativas de exploración del arte desde la parte mediática las herramientas que utiliza la animación, el video la parte tecnológica del internet y este y aparte también un aspecto de arte político de exploración de arte procesual aunque este bueno mejor dejaré que el nombre su proceso o sus piezas y este y nos cuente un poco de él este pues sí mi nombre es Isra no me atrevo como a autodenominarme artista más bien me pienso como diseñador que de hecho es mi formación este en ese en ese sentido me parece como interesante el pensarme de esa forma porque creo que también el marco de de acción y de trabajo se vuelve más amplio e incluso justo empieza como a involucrar estas otras disciplinas como de manera más orgánica e incluso como como transversal no me parece que desde lo que entendemos como práctica del diseño luego es más más orgánica la manera en la que opera la la transversalidad de las disciplinas este la transdisciplinariedad y y eso siempre me ha gustado y siempre me ha parecido como muy interesante entonces más bien en todo caso me anuncio como diseñador o como un sujeto que hace cosas este sin embargo efectivamente me he interesado desde hace tiempo mucho por la práctica artística y particularmente por las prácticas artísticas contemporáneas un interés que que me ha llevado como a hacer lo que yo más bien entiendo como ejercicios o que más recientemente he estado pensando como como iteraciones justo en este mismo sentido como de de ejercicios y de traslape de ejercicios que he estado pensando como en iteraciones y en una cosa que tendría que ver con el despliegue o la el desenvolvimiento de los aprendizajes ¿no? al final creo que lo que de fondo me interesa más y que creo que tiene que ver mucho con con el ámbito del diseño y con mi formación como diseñador y con mis intereses personales desde pequeño pues tienen que ver con eso con estar siempre aprendiendo cosas siempre como descubriendo ¿no? como como una curiosidad pero no es esos términos como rosas o románticos ¿no? sino como como de saber por qué las cosas son de la forma que son y cómo podrían ser si no fueran de esa forma ¿no? como mantenerla siempre en esa en ese juego de dudas este y pues sí más o menos como por ahí creo que van las cosas muy bien bueno a propósito de de tu obra y bueno más que describir toda tu obra o digamos las piezas o el trabajo de diseño que haces y de explorar el mundo o las cosas y cómo se desenvuelven en el espacio porque además no sólo exploras cosas sino también relaciones y exploras situaciones este incluso creo que a lo mejor este ya adelantando un poquito relaciones desiguales entre la autoridad el gobierno y la población la ciudadanía o los estudiantes las estudiantes etc tú tenías aquí en este en el espacio en el que estamos que es la universidad de las artes voy a hacer un plano en el espacio tú tenías aquí montada unas casitas bueno creo que la gente las conocía más comúnmente como casitas tú las has llamado de diferentes formas nos puedes contar un poco de esa travesía esa pieza esa obra si es es un ejercicio y esto de las casitas porque si ese fue como el nombre coloquial con el que las abrazamos durante durante todo este tiempo este para mí eran más bien un instrumento y digo eran porque hoy ya materialmente no no existen pero eran un instrumento que más bien a mí me permitía justamente hacer esas exploraciones generar como disonancias también en el espacio y en las relaciones como bien señalas en las relaciones institucionales pero también en las relaciones sociales que establecíamos aquí particularmente en este espacio cuando estuvieron aquí en las relaciones sociales o socio-afectivas que establecíamos como miembros de la comunidad universitaria el proyecto originalmente surgió este por un interés particular que yo tenía por el espacio público al entrar aquí a la universidad de las artes originalmente mi proyecto tenía que ver con esos procesos de apropiación del espacio de resignificación y de reconstrucción del tejido comunitario a partir de la apropiación del espacio veía casos específicos ya sucediendo y tenía la experiencia previa de un trabajo o de un ejercicio también una iteración diría hoy en el centro de artes visuales y entonces pues justamente en este ejercicio como de iterar y de problematizar nuevamente al respecto de ello es que surge en estos este dispositivo o este instrumento comenzamos a construirlo y digo comenzamos porque recibí mucha ayuda tanto en su diseño como en su manufactura este particularmente de Omar y de César este se propuso por ahí un proyecto con el afán de que no hubiera conflicto en el armado de ellas en este espacio se hizo por allá en uno de los espacios atrás de la universidad junto al taller de escultura este y posteriormente la idea era sacarlas allá a la vía pública este en una feria que organizó el gobierno del estado aquí mismo en este en la administración pasada sucede eso se instala y creo que empiezan a suceder cosas interesantes porque para mí lo primero importante o relevante era qué sucedería si un sujeto viviera ahí asumido así era una cosa que yo me cuestionaba mucho sobre mi propio trabajo porque pensaba en si ello no estaría romantizando o siendo simplista con un problema muy grande a nivel social que tiene que ver justamente con las personas en situación de calle entonces fue que desvié bastante la ruta de esa de esa vía justamente porque me parecía que el ejercicio no le hacía en absoluto justicia a la situación social que podía estar emparentada pero al mismo tiempo se volvió un ejercicio pues incluso como fenomenológico ahí muy interesante que tenía que ver con encontrar estrategias para poder dormir en ellas a reserva de que se podían dar cuenta aquí las personas de seguridad del espacio y pues sacarme de ellas que la institución en absoluto apoyaba la idea de que alguien estuviera durmiendo en ellas y como generar esta especie de dinámicas se volvió como un ejercicio interesante posterior a ello hubo una convocatoria con unos compañeras y compañeros chilenos que vienen al programa de estudio abierto organizado por Pilar y por Juan y en ese ejercicio pude participar y a partir de la participación en ello una de las casitas fue desplazada hasta el centro de la ciudad en la escuela de Cristo y ahí me di cuenta de algo muy interesante porque yo ya no podía estar en dos lugares evidentemente al mismo tiempo y en realidad la que comencé a ocupar de manera más activa sobre todo porque también había otro ejercicio corriendo en aquel espacio fue la posibilidad de encontrarme con niñas y niños y generar procesos educativos que fueron así súper enriquecedores para mí y que creo yo también fueron enriquecedores y disfrutables además para ellas y ellos entonces a partir de eso otra vez empieza a surgir como preguntas sobre sobre lo que estaba sucediendo ¿no? si le sigo ¿verdad Márcio? entonces cuando empieza a suceder esto el al momento que tienen que regresar aquí a las casitas o bueno no es que tuviera que regresar acá pero que el espacio de ya termina porque el periodo de exhibición concluyó la casita la regreso para acá en una serie de situaciones me atrevo a decir afortunadas porque probablemente no hubiera podido regresar esa casita de no ser porque ese día se soltó una tormentota para mí eso se ha vuelto parte de un proyecto interesante que también ha sido una línea de trabajo de los últimos dos años que denomino cosas siendo cosas y que es esta idea de que las situaciones del mundo y las cosas que se presentan en el mundo no todas ellas pero algunas de ellas nos interpelan y nos hacen preguntas ¿no? pienso en ello como no en términos místicos sino más bien en términos dialógicos es decir los objetos del mundo o las situaciones del mundo dialogan con nosotros nos hacen preguntas y entonces nos invitan o nos nos obligan incluso en ocasiones a hacer cosas entonces sucede eso se suelta la tormentota y aprovechamos evidentemente la tormenta o que no había nadie supervisando este espacio para volver a introducir la casita que ya no estaba aquí al hacer eso una de ellas traía una carga importante ya con un matiz abiertamente político este que 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 tenía que ver con este espacio directamente eso causó pues la incomodidad de las autoridades de GICO 13 y comienza comienza a ver como creo yo una serie de tensiones esas tensiones desde mi óptica y a partir de la revisión de todos los registros que surgieron en todo este tiempo me parece que se acentuó con un juego de los niños que sucedió en el centro de digo en la galería de la exescuela de Cristo porque allá sin miramientos las niñas y los niños se atrevieron a rayar la casita ¿no? y eso era muy interesante porque la que yo había dejado aquí se mantenía pues limpia pulcra como una cosa que estaba ahí para ser vista pero no para ser tocada mientras que la otra en ese juego de los niños y las niñas pues se atrevieron a pintar a rayarla a dibujar a quitarle cosas a ponerle otras una cosa así bellísima para mí de su participación entonces cuando llega esa esos niños y esas niñas a la distancia y de manera síncrona generan una provocación para la gente aquí en la universidad tan es así que al par de días la otra casita comienza a aparecer también ya intervenida rayoneada y para mí lo poderoso es esas intervenciones no el hecho de que hayan sido intervenidas sino lo que contenían esas intervenciones que comienzan a ilustrar y a manifestar pues una serie de situaciones y problemáticas de la comunidad universitaria de todo tipo por supuesto había cosas como incluso divertidas y entretenidas era como una especie de chismógrafo ahí pero había otras cosas muy durotas que tenían que ver con las condiciones psicológicas y afectivas de la comunidad con condiciones de violencia hechas por docentes administrativos que estaban siendo denunciadas ahí en algún momento a alguien se le ocurrió poner todo un tablero donde donde pues denunciaban a maestras y maestros particularmente o la mayoría de los casos maestros desafortunadamente también cabe decirlo por tratos machistas por tratos violentos por abusos de autoridad o por abusos de poder y pues bueno estaban ahí quedando reflejados creo que eso acentuó la incomodidad de ya no solo de pico 13 sino ahora también de la dirección en turno y que con la llegada de la nueva dirección pues eso también se hereda como muchas otras cosas se heredaron pues eso también termina heredado no obstante el proyecto sigue creciendo y en un momento dado ya no solamente eran las casitas sino ya teníamos un pizarrón que servía como también en ese ejercicio que habían propuesto las niñas y los niños como un ejercicio de provocación para discutir de manera otra vez asíncrona y de manera pues desregulada y si por qué no también de forma anónima no porque había preguntas o provocaciones y cuando hablo de provocaciones me refiero no en un sentido como controversial sino en un sentido de de buscar de búsqueda y bueno cuando está este tablero que genera estos procesos de diálogo y eso también lleva a la construcción de un nuevo espacio que era un espacio escénico donde también empiezan a circular y a suceder cosas como un lugar de encuentro que para mí era muy interesante a manera de gesto y como o como de una situación ahí muy pues interesante que 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 este espacio de encuentro estaba justo justo al lado de una de estas bancas una de las bancas que está por acá esa justamente que vemos ahora y que parecía ser o al menos así me tocó verlo a mí que preferían sentarse en ese lugar que habíamos construido que en la propia banca ¿no? y eso a mí me parecía como una situación otra vez como de cosas haciendo cosas que que nos estaba diciendo algo ¿no? que había algo importante con ese espacio eh posteriormente yo tuve que salir de de viaje y y dejar de asistir como fervientemente a las casitas eh como último gesto nos apoderamos por ahí de de unas de unas macetas y digo nos apoderamos porque pues había un descuido de fico 13 de hecho ahora que desaparecieron las casitas también desaparecieron lo que habíamos hecho con las macetas que se habían vuelto cenicero eh las limpiamos y otra vez hablo de en plural porque no lo hice yo solo eh las limpiamos me ayudó mucho Omar para ello eh las limpiamos este y plantamos unos arbolitos que pues duraron un las semanas que yo estuve fuera y mientras no tuvimos que sacar las casitas no este se sucede eso están las macetas y mientras yo estoy fuera de aquí este suceden creo yo un par de acciones este dentro de las casitas que a mi me parecen también interesantes donde a mi me parece que ya hay una apropiación por parte de las y los alumnos sobre el espacio ya no solo la manera de esta intervención hecha gráficamente sino que una de ellas la cubren con plástico la otra este uno de los maestros de aquí de la universidad el maestro Juan justamente pues eh se propone junto con otros compañeros este de otra universidad a intervenirla lo hacen entonces ya hay una apropiación del instrumento para múltiples propósitos y para generar diálogos diversos a los que yo estaba eh como promoviendo o o pretendiendo ¿no? y eso también para mi es muy importante porque entonces diversifica las posibilidades de diálogo y las preguntas se vuelven más amplias eh este que lo que yo pudiera estar planteando eh desafortunadamente después de ello se intensifica como los procesos a de 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 insistencia por parte de 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 la institución de la coordinación y de FICO 13 hasta donde yo tengo entendido aunque no tengo claridad de ello este para que las casitas se salgan ah se generan una serie de procesos burocráticos en medio con tal de que eso no sucediere lamentablemente no hay un apoyo de la institución tampoco hay un apoyo de la coordinación para que esto suceda y eh pues pasando eso al final la 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 carta que me lleva a sacar de aquí el el los módulos este las casitas que acabe de decir para ese entonces ya era lo que eh o era la forma que tenía el duda este cuando sucede esto eh pues bueno lo último que se me avisa es que tengo que sacarlas porque es un periodo vacacional y que aquí no puede haber cosas de los alumnos mientras sean vacaciones ¿no? eh es un argumento que a mi gusto pues es sumamente absurdo pero bueno ese es el argumento que se da eh sin más instrumentos para rebatir y honestamente entendiendo que tal vez son esas cosas siendo cosas y preguntando nuevas ah haciendo nuevas preguntas lo que pues tal vez también inclina que ya las casitas lo voy a decir de esta manera las casitas quieren salir de aquí y afortunadamente hay la posibilidad de incrustarlas en el corredor cultural y allá se generan dinámicas también muy interesantes que llevan que llevan al surgimiento que llevan al surgimiento de la morgue ¿no? o más que el surgimiento porque la morgue aquí ya existía a a a a un despliegue mucho más activo de la morgue galería donde también suceden cosas muy interesantes allá este el duda ¿qué significa? o sea es un acrónimo pero tiene el doble sentido ¿no? porque al principio a las casitas le llamaste este tenía un nombre más completo más largo en un inicio el proyecto tenía el nombre de estamos aquí no estamos aquí pero llegamos primero y era este juego sobre la ocupación del espacio cuando regresan acá esto también es importante y tiene que ver con la complejidad que es algo que a mí me ha venido interesando sobre todo en estos últimos dos años con el programa de maestría este ya como en términos teóricos a la par de que yo estoy con el proyecto de las casitas este y previo a que yo tuviera que hacer ese viaje este yo daba clases aquí en una en una en una materia de de la carrera de danza contemporánea esa 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 materia y el trabajo particularmente con ese grupo que fue durante todo un año durante dos semestres para mí fue así maravilloso en muchos sentidos no se lo dije al grupo se lo dije se lo he dicho un montón de gente esa cosa en mí transformó muchas cosas no o sea me hizo tantas preguntas que cambió muchas cosas en mí y una de ellas que les agradezco bastante este a todas las chicas y a Chema este era que constantemente yo sentía una una pregunta no sentía que había preguntas sobre cómo tenían que ser los procesos educativos y muchas veces además dicho sea de paso utilizamos el espacio de las casitas que después vino a convertirse en el duda como un espacio para discutir cosas como un aula pues un aula que entendíamos como un aula o como un espacio siempre abierto que hago el paréntesis lo utilizábamos en las primeras ocasiones sobre todo porque había una mala planeación administrativa sobre el uso de los espacios de la universidad que empalmaba tal cual empalmaba dos materias y que nos obligaba luego a pues buscar un espacio para tener nuestra clase ¿no? de manera quizás más cómoda cuando esto sucede y encontramos que las casitas eran un espacio cómodo pues venimos a hacerlo acá y en este proceso donde se se acrecenta la tensión este con la institución para que este permanecieran las casitas o comienza más bien creo que es cuando creo que esta intensificación de la insistencia de ellos detona una tensión que se vuelve constante a lo largo de los siguientes meses pero cuando esto empieza a suceder el primer argumento que monta en este caso pareciera ser CIFICO 13 aunque yo no tengo ninguna información oficial yo lo sé porque me lo mencionó la coordinación y meramente como una mención este ese letrero que venía cargado desde allá pues les pesa mucho ¿no? y a partir de una sesión de trabajo dentro de la clase con el grupo de danza surge la necesidad de pensar en ese espacio como un lugar educativo y me hacen muy evidente algo que para mí había sido interesante en la galería y cuando yo les platico de ello ellas me hacen evidente y por eso lo agradezco tanto particularmente eso me hacen muy evidente que ese es un espacio educativo y un instrumento para la educación es de ahí de donde surge este juego de palabras del duda que es el departamento universitario para el despliegue artístico imaginativo en ese ejercicio en ese ejercicio de cambiar su denominación no solamente surge la idea de que este de que tenemos físicamente un espacio educativo sino de que ese espacio educativo en términos materiales es la representación y la materialización de un aparato para institucional que nos permite empezar a establecer una relación institucional o de carácter institucional frente pues a la estructura de autoridad a la estructura que ejerce la autoridad y eso eso para mí es interesante porque entonces el duda no es esa cosa material y por eso he insistido tantas veces que el hecho de que hayan sacado las casitas de aquí pues no desvanece el duda el duda es ese aparato para institucional con el que estamos encontrando formas de relacionarnos con la institución y también de solucionar cosas o bueno no sé si solucionarlas pero por lo menos problematizar y y hacernos como como personas de cosas que la institución no nos está facilitando como en su momento fue un espacio como un espacio por ejemplo para el primer encuentro de performance imaginativo que tuvimos ya en a finales del semestre pasado y que se ha mantenido cada mes mes con mes llevándose a cabo por cierto que pues estaremos programando ya el siguiente ahorita ya vamos en ya vendrá el cuarto encuentro de performance imaginativo y justamente pues se ha mantenido en este ejercicio a partir del trabajo del duda como como un ejercicio que emana de las necesidades que la propia institución nos va presentando pero que parecen o no estar interesada en resolver o no estar interesada o no tener siquiera la capacidad para resolverlas ¿no? bueno hay un montón de cosas que decir del proyecto del duda este y de la galería de la morgue ya en su última bueno cuando estuvo o está pensando en que la materialidad pues no destruye el proyecto ¿no? al contrario es como lo modifica lo cambia pero quería llegando al tema de los archivos y de la documentación ¿qué tan importante y cómo ha sido tu trabajo de documentación archivo? ¿qué relevancia ha tenido en el proyecto y cómo lo trabajas? creo que ahí hay un proceso interesante que ha surgido a partir de los últimos 10 años cuando cuando yo participé en el centro de artes visuales en alguna ocasión Rolando me decía y estás documentando todo esto me cuestionaba mucho sobre eso lo estás archivando lo estás documentando yo le decía no para mí no es interesante para mí no es importante no quiero que quede registro de esto no quiere que quede nada o sea lo que quiero es que suceda aquí ahora y mi postura un poco en ese momento era esa no obstante de todos modos yo si tomaba algunas fotos que se iban a Instagram porque particularmente esa red social siempre me ha parecido como un espacio divertido para para almacenar como una especie de diario creo que tiene esa cualidad sobre todo al tener este carácter como tan lineal me parece como este juego de diario e incluso muchas veces cuando he tenido la fortuna de que me inviten a algún espacio a platicar de alguna cosa que he hecho a veces incluso no preparo presentación y lo que hago o sea si la preparo pero no preparo material de presentación sino que sino que más bien utilizo la misma fila de Instagram y ahí mismo voy escroleando detectando esta imagen es de esto y se vincula con esto y sucede mientras está sucediendo esto porque también me parece muy interesante como va estableciendo simultaneidad con no sé de repente subo pedazos de textos que estoy trabajando revisando entonces eso se vuelve como una especie de diario fotográfico y a lo que voy con todo esto porque parece que le estoy dando la vuelta pero no a lo que voy con todo esto es que de esa primera etapa o de esos primeros momentos ahí había un archivo del cual yo no era como muy consciente me parecía más bien una cuestión como divertida o entretenida pero no relevante hoy pienso más en ello y no necesariamente me arrepiento porque gracias a esa situación es que hoy tengo registro de aquellas cuestiones y puedo pensarlas desde otro lugar gracias a esas imágenes o a esos registros pero también la cuestión es que a partir de darme cuenta de ello me he dado sobre todo a partir de ver a otras personas o sea ver ver por ejemplo el trabajo de Bere ver el trabajo de Árgel ver el trabajo de Ali para mí ha sido así fundamental ver el trabajo de Pachón de Antonio Palacios este ha sido así importantísimo y relevante ver el trabajo también de Rolando porque empecé a reconocer que en ese ejercicio de documentar y de categorizar lo que están documentando y de organizar y de tener visibilidad clara de dónde están las cosas les estaba permitiendo un diálogo atemporal que yo sólo estaba teniendo con esas imágenes de las redes sociales entonces ese diálogo atemporal les permitía ser críticos y críticas consigo mismos y mismas y les permitía también encontrar nuevas estrategias y no reproducir las mismas ser conscientes pues de esos pequeños procesos de incidencia que estaban generando y a partir de esos procesos pues ya sea replicarlos revertirlos discutirlos cuestionarlos retrabajarlos y como lo decía hace un momento iterar sobre ellos entonces me he vuelto creo yo más consciente sobre la importancia de hacerlo a partir sobre todo honestamente del diálogo con ellas y ellos a partir de verles o sea yo de verdad son personas que admiro así enormemente que les tengo un afecto importante porque porque me han enseñado muchas cosas y muchas de ellas seguramente ni siquiera de forma intencionada por ellos no como algo que me hayan querido enseñar sino que el verles justamente el ver su archivo me enseñó me ha enseñado muchas cosas no solamente de cómo trabajar sino de aquello que ellos están visualizando y pues eso así es como empieza a surgir con un trabajo como más puntual hoy mi interés también está en esas otras formas de construir archivo particularmente ahorita en términos formales estoy muy interesado en la fotogrametría me parece que ahí hay una cualidad interesante para explorar la materialidad del archivo o el registro de esa materialidad me parece como muy relevante porque creo que si bien pareciera ser la lógica del video la lógica de la fotografía la posibilidad de más o menos experimentar el video a partir de por ejemplo no solo una interfaz bidimensional como es la pantalla sino de un visor de 3D digo de un visor de realidad virtual o de un visor de realidad aumentada pues nos permite experimentar otras cosas de ese objeto archivístico que también creo es relevante y que a lo mejor en nuestro contexto suena como muy innovador pero pues no la realidad es que en el primer mundo eso ya viene sucediendo hace décadas entonces creo que ahí hay un ejercicio importante que vale la pena tener en cuenta por supuesto el video por supuesto el audio y por supuesto procesos más tradicionales como el propio dibujo el dibujo como un ejercicio de archivo también están ahí no lo ejerzo mucho porque no estoy tan interesado como en la técnica pero pero hay algo ahí yo que reconozco que es valioso el dibujo como archivo no como pieza para ser admirada o observada igual el caso de la pintura sino más bien como procesos de construcción de objetos que luego se volverán parte de un archivo y de la historia de lo que somos y de lo que estamos haciendo aquí que me parece relevante porque en ese ejercicio de darnos cuenta que hicimos o que hacemos pues también nos daremos cuenta de de que tan coherentes fuimos con lo que decíamos que nos interesaba o que o por aquello que decíamos que peleábamos o buscábamos en ese sentido conectando con esto último que mencionas de el archivo muestra muchas cosas incluso a veces cosas que no nos damos cuenta este pero y bueno y la intención de incluirte en este en esta investigación y en este proyecto que tienes digamos una de sus primeras fases era por la intencionalidad del archivo que tú tienes de la documentación que haces y este y las cosas que registras y bueno y a personas que has mencionado como Argel Alicia Antonio Palacios a Rolando este también Berenice también tienen una intencionalidad cuando registran que a lo mejor no se corresponde al archivo tradicional institucional en ese sentido que sería como dirías que es lo que tú registras documentos que es lo que contiene tu archivo si lo pudieras como como verbalizar aparte de obras a lo mejor porque a lo mejor uno pensaría pues registro de piezas pero en tu caso que es lo que tú no creo que me gusta la idea de registrar sucesos incluso ahora con la morgue en varias ocasiones se ha hecho el señalamiento lo concedo o sea creo que tienen razón que hay que mejorar por ejemplo el proceso de audio o el registro de audio no el proceso sino el registro de audio que hay que mejorarlo pero hay una cosa que me mantiene como en tensión con ese comentario que es que el audio ambiental o sea el que pase alguien por aquí hablando el que este el que se oigan las patinetes por ejemplo ahora en este momento bueno no sé si se registra pero que se oiga eso me parece como muy importante y muy interesante porque da contexto a lo que está sucediendo los autos ahí en la Alameda creo que eso en cuatro o cinco años donde a lo mejor haya una reconstrucción de la urbe que eso sabemos que pasa con cada administración esos audios y esos videos donde se ven los coches atravesándose pudieran ser interesantes entonces para mí es como relevante pensar en el registro del suceso y no en el registro del objeto y por eso lo de la fotogrametría me parece como un problema interesante porque por un lado pareciera que es al final el objeto lo que estás registrando pero pienso sobre todo en la última fotogrametría que hicimos desde la morgue que es justo lo que el objeto resultante de la pieza de Edgar entonces hay un registro del ejercicio performático a partir de la pieza y más bien esa pieza que se ve perfectamente en la documentación de video termina acompañando como ese todo entonces es otra vez esta idea del instrumento como siendo instrumento para que en el futuro otras personas o nosotras o nosotros mismos podamos enfrentarnos a ello casi como si lo pudiéramos otra vez vivenciar como si pudiéramos revivir el suceso y desde ese revivir el suceso y encontrar como ese revivir el suceso desde una óptica distinta es como si fuéramos otra persona volviendo a vivir nuestro pasado no sé hay una cosa ahí que me parece como muy interesante que y muy importante que tiene que ver con la vivencia y no necesariamente con una observación pasiva sino con la posibilidad de revivir el archivo de concatenar cosas no solamente como de decir ah es que esta es la fotografía que ahora con lo que está sucediendo no esta es la fotografía del ejercicio que se hizo asambleario de manifestación asamblearia sino lo que me parece interesante particularmente en una que tengo ahí del periódico que logré conseguir este me parece muy bonito ver las tres fotografías que acomodaron y el texto que puedo no estar o si de acuerdo con lo que dice el texto o con la interpretación que se hizo pero otra vez eso el juego que hace eso me parece así importante y luego el juego que hace eso con el resto de las notas periodísticas o sea el archivo no se vuelve solamente la nota que hablaba de eso o las tres fotografías y el texto sino lo interesante es todo el periódico ¿por qué? porque el periódico ilustra que al mismo tiempo que eso estaba sucediendo el instituto cultural estaba promoviendo una serie de actividades el mismo día o que al mismo tiempo que estaba sucediendo eso en la nota policía que estaban sucediendo asesinatos creo que eso es relevante porque otra vez nos coloca en un lugar que nos permite pensarnos en el futuro pero de una manera como muy como muy consciente o sea como que nos va a permitir tener instrumentos para articular una comprensión de lo que está sucediendo en ese momento y esto último para mí tiene mucho que ver con algo que he estado planteando sobre todo justamente a partir del programa de maestría que tendría que ver con la actitud contemporánea esta idea de que el sujeto contemporáneo o lo que entenderíamos como una actitud contemporánea pues es ese sujeto que tiene la cualidad o pretende la cualidad porque tal vez no la tenga pero pretende la cualidad de poderse salir de su tiempo observarlo y luego regresar para incidir en él creo que el tener todos estos instrumentos en el futuro y por supuesto en el presente de lo que ya tenemos nos permite generar esos procesos como salirnos de nuestra línea de tiempo decir a ver ok el director actual del instituto cultural está aquí pero está aquí porque si yo me salgo y empiezo a observar lo que hay en archivo veo que hay una serie de sucesos que lo pusieron en ese lugar y en ese mismo sentido no solamente a él sino a mí hay una serie de sucesos y circunstancias incluso muchas de ellas de carácter personal y de ahí también la relevancia del archivo personal que me tienen en este momento aquí y en las circunstancias por las que estoy aquí y entonces que también me exigen me demandan pues ser congruente con esas circunstancias y con las exigencias que pretendo hacer yo creo que el archivo es una cosa muy fuerte y por eso admiro a quienes lo hacen como de manera tan contundente particularmente Ali y Argel de quienes hablábamos hace un momento para mencionarlos a ellos por eso me parecen tan admirables particularmente ellos dos su trabajo porque me parece que que su trabajo les exige tanto y al mismo tiempo son correspondientes con esa exigencia entonces un poco va desde ahí ese aprendizaje tiene que ver con eso que también vemos pues muchas gracias a ti maestro seguramente esta charla va a continuar porque me parece que nos quedamos cortos en muchas cosas pero creo que también es importante como poder darle un respiro a esta información y conectarla con también lo que nos compartan sí claro y seguramente más adelante también buscaremos a Orlando con lo que hizo de archivo con el Museo Guggenheim lo que sigue haciendo y otros archivos que hay aquí incluso con conectarlos con lo que hace el archivo institucional particularmente con Caliope que también le interesa el archivo en todas las dimensiones no solamente el institucional sí perdón así rapidísimo yo creo que en ámbitos institucionales es también interesante porque se cuelan cosas cosas de las que luego pretenden ocultar terminan coladas ahí y otra vez desde la historia desde el pasado nos empiezan a hablar yo justamente me tocó ir con Caliope hace ya meses ahí al archivo y me prestaron las piezas de gráfica para verlas y me parecía muy interesante como en la práctica de la gráfica de ese momento particularmente entre los 60 70 ya a finales de los 70 se iba agotando pero era muy bonito ver como había una vena comunista ahí muy activa manifestándose y eso a mí me parecía muy relevante porque hablaba de la condición histórica del país pero hablaba también de la condición histórica local y habría que ver otra vez nos hace preguntas habría que ver por qué se apagó si tiene sentido o no que se haya apagado ahorita no lo vamos a entusiar pero justamente hacer esas conexiones con el presente porque dos o tres nombres de los que estaban ahí pues todavía circulan entre nosotros entonces ahí hay cosas como muy bonitas del archivo y yo Gracias por ver el video.